¡Hola! ¡No! Ok, nos dan hasta el nivel 46, wey Ya, pero es con el wey de la lumbre, wey Vamos por el segundo Dame algo bueno, dame algo bueno, dame algo bueno Común Común Legendario, wey Pero yo no uso sniper, wey Oh, shit Es un sniper, ¿no? Es un sniper, un legendario nos dieron Ah, ok Nos han dado dos cosas buenas Dos de las que hemos abierto Dame épico ¡Épico! ¡Épico! No, común ¡Penúltimo, señores! Dame algo bueno Común 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 Concha de la lora, wey Vamos por el último, señores Crucen los dedos, crucen los dedos Uy CryptoKey, dame algo legendario para terminar el video ¡Épico! ¡Oh, épico! ¡Oh, épico! ¡No mames! ¡Nos dieron épico la pistolita, señores! Con el Stormy Es la pistola que yo uso, creo ¡Oh, nos dieron algo épico y legendario! ¡Oh, my God! ¡Por fin nos dieron algo! ¡Oh, oh, oh, oh! Creo que sí puedo checar eso ¿En dónde, wey? Clases, opciones, no ¿Dónde era, wey? Que podías checar Scorestreak Ah, no, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver Public match ¿Dónde era eso, señores? Gunsmith Sí, sí, sí Aquí está, aquí está Nos dieron una pistolita, wey Secundarias, wey Nos dieron esta No Nos dieron esta, señores No, vale, vamos a poner así H y ya Tiene Camo Ah, ¿esta no era? ¿Cuál fue la que le dieron, wey? ¿A cuál? Entonces Oh, fue esta, wey Con la G nada más Confirmar Es esta Vamos a ver el camuflaje Ah, wey ¿Qué tal? Me han dado estas, wey Pero esta es la más chingona, señores, eh ¿Qué tal, Storm? Ah, wey, wey Por lo menos nos dieron algo bueno Discard, wey Ok, esa arma nos la dan hasta el nivel 49, dicen Pero bueno Entonces, yo soy Mintun, tú, señores Por fin nos dieron algo bueno En los, en los, este Suministros Así es que nos vemos, banda Díganme qué les pareció lo que abrimos Díganme si está bien lo que hice Eh, cada vez que haga prestigio Les traigo lo que tenga de CryptoKiss O Le cambiamos Ustedes deciden Así es que Ya saben, like, comenten, favoriten Compártanlo con sus amigos Yo soy Mintun, tú me despido Y nos vemos hasta la próxima Aprovechen este fin de semana La doble XP, señores Así es que, chao